Los cruces en las redes sociales por la denuncia de violación que hizo Telma Fardín podrían llegar la justicia. La actriz Dolores Fonzi, referente de la agrupación Actrices Argentinas, habló en Twitter de «un abogado de dudosa trayectoria», Fernando Burlando recogió el guante y la intimó a retractarse antes de iniciarle una demanda. Todo sucedió en la tarde del viernes, después de que se conocieran las declaraciones de la media hermana de Fardín, Carla Lescano, quien cuestionó la denuncia de la expatito feo y dijo que «tiene problemas psiquiátricos», Dolores. Fonzi interpretó que la aparición de este nuevo testimonio era «una jugada» de la defensa de Juan D'Artés, que hoy lidera Fernando Burlando, y salió al cruce en las redes sociales con un duro mensaje. El tuit de Dolores Fonzi que desató el escándalo «abogado de dudosa trayectoria», «turbio pasado y nefasto presente defendiendo a un violador», escribió ayer Fonzi. Para la actriz, el letrado «intenta todo para embarrar la valentía de una víctima denunciante» es su sucio trabajo. El nuestro «ni olvidar, ni perdonar», si bien Fonzi no mencionó a Burlando, el abogado no tardó en hacerse cargo de la acusación y sostuvo que se trataba de un mensaje contra su integridad profesional. Rápido de reflejos «utilizó también las redes para lanzar una advertencia». Lee también la respuesta de Thelma Fardin a su hermana, en cinco puntos «intimo en el plazo de 24 horas proceda al bloqueo inmediato de las manifestaciones falsas y contumeliosas a mi honor», escribió, con referencia al tuit de la actriz. «Bajo apercibimiento de iniciar acciones criminales y civiles por daños y perjuicios», aclaró, la respuesta de Burlando en tanto, «el colectivo Actrices Argentina salió a respladar a Fonzi y convocó a una campaña en las redes sociales para darle apoyo». Conmás Hashtag El testimonio que desató el cruce el conflicto comenzó luego de que Carla Lescano, hermana de la actriz Thelma Fardin por parte de madre, desestimara públicamente la denuncia contra Juan D'Artes por violación. Lescano dijo que Fardin tiene problemas psiquiátricos y que no cree que haya sido abusada. «Telma es una chica que tiene bastantes problemas psiquiátricos y psicológicos. Llamó a mi mamá veinte veces diciendo que se iba a suicidar», dijo. Y agregó, «ella hubiese contado esto mucho tiempo antes y fuera verdad, está claro que es una mentira». ¡Suscríbete al canal!